Tienda del Game. Era un Eroski en centro comercial y esto era una tienda de game donde antes se daba placer y se daban muchísimos videojuegos. Ha cerrado. ¿Y por qué ha cerrado? Pues en este vídeo vamos a hablar de eso porque tiendas como Game están cerrando porque lo están haciendo mal. ¿Somos nosotros o son realmente ellos los que están cometiendo el error? Pasan estas cosas que se van a halgar. ¿Qué pasa, Cleo? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hablar de tiendas Game. Tiendas Game, la franquicia de videojuegos en España por excelencia o por lo menos lo fe durante un tiempo. Vamos a hablar cómo está funcionando, qué está ocurriendo, por qué están cerrando las tiendas y por qué la gente no va al game ya. ¿Por qué no es un referente en España como tiendas de videojuegos? Vamos a retocer en el tiempo y hablar un poquito sobre la historia de estas tiendas. Tiendas Game o el antiguo Centro Mail. Sí, donde estaba toda la crema, donde realmente esa tienda de videojuegos se comió, se masticó a todas las tiendas de videojuegos de barrio. Sí, fue un depredador. Bueno, Game fue un depredador que destruyó prácticamente casi todas las tiendas de videojuegos que había en España. Era muy difícil competir las tiendas pequeñas con los precios que tenía el game. Era tiempo pasado y no estaban las grandes multinacionales. Por cierto, antiguamente los videojuegos se compran aquí, en jugueterías, en jugueterías. Sí, aquí se compraban los videojuegos y las videoconsolas. Durante muchísimo tiempo fue un referente en tiendas de videojuegos en España. Todo el mundo compraba su merca. En Game vendía su merca. En Game buscaba sus cazas. En Game, que sí, Game era la auténtica puñetera hostia para conseguir videojuegos. Juegos que podías conseguir muy barato ya que tenía mercado de segunda mano. Todos hemos disfrutado de ese 3x1 o ese 3x2 en juegos de PS2. Casi todo mi catálogo de PlayStation 2 viene de tiendas game. Sí, casi el 99% de todos estos juegos de PlayStation 2, como pueden ver aquí en la pegatina, viene de tiendas game. O sea que bastante contento, hay que decirlo. Pero, por aquel tiempo también estaba GameStop, la clara y durísima competencia de tiendas game. Claro, eso hacía que Game se pusiera las pilas porque no quería que GameStop se comiera todo el mercado, se comiera todo el pastel. Por lo tanto, tenía buenos precios y buenas ofertas, hay que decirlo. Y a todo esto siempre, siempre se ha dicho que cuando alguien tiene una guerra con otro, los que disfrutan son los que no están en la guerra. O sea, ser nosotros, los usuarios, los coleccionistas o los compradores de videojuegos. Me están presentando los mosquitos en nuestra mierda. Y sí, fueron muy bonitos tiempos de caza, muy bonitos. Donde ibas a GameStop y conseguías buenas ofertas, donde ibas al game y tenías muy buenas ofertas. Pero, ¿qué pasó? GameStop en 2014, chapó todas las tiendas de España. Todas. Y por números y por circunstancias, eso hacía que Game debería, tendría, que haber sido la mejor tienda de videojuegos de España. Pero de calle. Y durante un año, dos, casi tres, fue muy buena. Lo que pasa que luego se corrompió bastante. Y ahora viene la parte dura. La parte dura de este vídeo. Los usuarios seguíamos comprando en Game, que era nuestra tienda de referencia. Nuestra tienda donde comprábamos nuestra mercade, donde conseguimos muchísimos videojuegos a buen precio. Hay que decir que yo tengo buenos juegos gracias al Game. No nos olvidemos nunca del Tank Tank de Fernando. Este. Y usted me quiere trolear. Yo le voy a trolear a usted. ¿Usted tiene un Tank Tank? Pues nosotros tenemos dos. Pero con el paso de los años, se ha ido como corrompiendo. Y no es porque haya querido ella realmente, sino porque también ha venido otro depredador. O varios depredadores. Yo no sé si son depredadores, pero los mosquitos me están reventando la vida, de verdad. Los tiempos cambian, la evolución está ahí y viene la competencia a reventarte la vida. Tenemos Amazon, tenemos Afnac y tenemos MediaMarkt. Que en todos ellos, en todos ellos, no siendo referente del mundo de los videojuegos, no siendo especialista del mundo de los videojuegos, tienen mejores precios y mejor servicio. Y claro, Game empezó a desesperados. A desesperarse. Prepararos porque ahora viene el hate, ¿eh? Ahora viene el hate. Con esto, ¿qué voy a decir ahora? Que quede bastante claro que es una opinión personal. Una opinión personal de algo que yo he vivido. No tengo nada, pero nada, absolutamente nada, en alguien que trabaja en el Game. Yo me estoy refiriendo a la multinacional en general, al negocio en general. No tengo ningún problema con ningún trabajador. De hecho, hay alguno que me cae bastante bien. Hay que ser realista. Me voy a cambiar de lado a ver si así despisto los mosquitos porque me están agribillando. Te lo he dicho, primer punto. Primer punto y para mí el más importante de todo. Fuegos nuevos desprecindados. ¿Qué cojones es eso, señores? Yo creo que no hay ni una sola persona que haya comprado en Game que le haya pasado esto. Comprarte un juego nuevo, realmente ir a buscar un juego nuevo y que te digan que es la última unidad. La última unidad es el principal motivo de la pérdida de muchísimos clientes. ¿La última unidad de toda España? ¿O la última unidad de la tienda? ¿O la última unidad de qué? ¿De qué? Y claro, si eso te pasa una vez, si solo te pasa una vez, pues dices, bueno, pues podría ser, podría ser. Lo tenían ahí colocado y lo van a vender y ya está. El problema que tiene Game, os lo voy a contar, que existen las redes sociales, que hay millones de grupos de coleccionistas, que hay foros, Facebook, Instagram, TikTok y que esto llega a todos los lados. Porque que me pase a mí, podría pasarme, pero que le pase a todo el mundo, a todos los coleccionistas o a todos los compradores de videojuegos, es que tú estás haciendo algo que no mola nada y tú lo sabes. Porque no es el hecho de venderme un juego abierto, es el hecho de venderme para venderme ese videojuego. Ese videojuego no sé de dónde viene, de dónde proviene. Podría ser un juego de segunda mano, porque señores, hay gente que no es coleccionista, hay gente que es jugadora, y se compra un juego de salida el lunes y el miércoles se lo ha pasado y se lo entrega a Game para conseguir algo de pasta para comprarse el siguiente. Claro, yo puedo pensar que ese videojuego que ha sido abierto y que ha sido jugado, tú me lo estás vendiendo como nuevo. Y eso una vez, vale. Dos también. Tres te lo puedo pasar. Cuatro. Me estás tomando el pelo, cinco va a ir tu prima a comprar a alguien, tal cual. Con este punto fue cuando yo dije, se acabó, no te compré un juego nuevo de salida, ni nada, ni de salida, ni de oferta, porque sé que me vas a decir que el juego es de exposición y no me da la gana. Absolutamente no me da la gana. Creo que muchos con esto pensáis como yo. Uy, pues parece ser que los he despistado, están ahí atrás buscándome y yo estoy aquí atrás. ¡Ja, os jodéis, mosquitos! Siguiente punto. Siguiente punto y este también podría ser un poco complicado. Claro, claro, hemos dicho que viene un depredador mucho más fuerte que tú, que es Amazon, Aznac y MediaMarc. Mejores precios. Y sí, yo he hecho un poco la indagación y me he ido a un game a mirar qué cojones está pasando con esos precios para comprobarlos. Me repito, yo he cogido tres videojuegos, he mirado el precio, así al azar no sé si realmente va a pasar. Y me voy a acercar a un MediaMarc y a un Aznac para comprobar si realmente tienen mejores precios que el game. Mirad, uno de los ejemplos más caros es con este, ¿vale? Que este te viene con regalos exclusivos del game, que esto lo suelen hacer muchísimo. Vale, intenta que compréis el artículo en la tienda, en Tiendas Game. Tenaz Mutant Ninja, el nuevo que ha salido de Comabunga, lo tenemos a 39,99. 40 pavos en la versión de Switch, que te trae un regalo, pero veréis que es que el regalo no es tan regalo como parece. En el MediaMarc lo tenemos a 34,99 euros. Son 5 pavos de diferencia, así que eso que te regalan yo creo que más bien te lo cobran también con el precio. He mirado otro de Switch, el Xenoblades Crónicas 3. En Tiendas Game está a 59,95, 60 pavos. Y en MediaMarc lo tenemos a 49,99. Son 10 pavos de diferencia, que parece que no, pero son 10 pavos. También he querido mirar el precio de Elden Ring. En la versión de PlayStation 5 sale a 70 pavos. Y esta vez, en vez de mirarlo en MediaMarc, lo he mirado en Tiendas Aznak. Y claro, si ya por ser socio te sale por 61 pavos. Si no fueras socio te sale por 65 euros. Pero si es que encima ya sabéis que en Aznak tenéis 10 euros menos por cada videojuego habiéndolo comprado. Y es un cupón que te hacen de descuento. Así que si eso le sumamos, que por ser socio te sale 61 pavos y encima tienes 10 euros menos, son 51 pavos. Y esto es una bola de nieve. En cada videojuego vas haciendo ese tipo de descuento. O sea que Aznak es incluso más barato que Mellamar y Mellamar es más barato que Game. ¿Cómo se explica eso cuando no son referentes de Tiendas de Videojuego? Pues esa es la gran duda que tenemos todos, la verdad. ¿Cómo podemos explicar esto? Claro, y esto pasa porque tienes una competencia feroz, una competencia que no tiene miramientos. Pero claro, tú eres una tienda especializada de videojuegos donde alguien que no tiene nada que ver con los videojuegos te ha reventado por todos los lados porque no paran de sacar ofertas cuando tú no tienes esas ofertas. No las tienes, no puedes mejorarlas ni con los puntos porque los puntos paran a seguir un poco más barato cuántos puñeteros juegos tienes que tener para que te salga al mismo precio que lo podrías comprar en Mellamar, en Aznak o en Amazon. Son dos puntos muy importantes. El precio creo que buscamos todos los coleccionistas y todos los jugadores y el hecho de comprarte un juego nuevo y que esté desprecintado. Porque si me dices que el juego está a 3 euros, me da igual. Me da igual, pero es que está pendiendo al mismo precio que si lo compraba en otro sitio con el precintito, que lo abra yo, que lo disfrute yo y que lo gose yo. Sabemos que no es una tienda de videojuegos, que es una tienda de móviles, porque lo es, y que es una tienda de peluches y que cuando vas a buscar un videojuego no hay, no hay crema. No es como antes, ¿os acordáis cuando era el 3x2 o el 3x1 en todo? En PS3, en PS2, en todo, en todo, en todo y encontrabas ofertazas, juegazos del copón. Es que era la hostia el game para eso, era la hostia, pero es que se ha depravado, se ha perturbado por el camino. Y vale, 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 vale. Los tiempos cambian, la gente busca cada vez más videojuegos, hay más coleccionistas, por lo tanto, es más difícil ir a la tienda de videojuegos y conseguir un juego muy bueno a buen precio. Eso lo puedo llegar a entender. Creo que todos lo entendemos. Hay mucho coleccionista en pleno 2022 y hay mucho cazador de calle que sale a buscar videojuegos. Coleccionistas o especuladores, pero eso es otro tema para otro vídeo. Pero sí, hay muchísima gente buscando videojuegos, por lo tanto, el porcentaje de que tú consigas algo cuando vayas a cazar a alguien es un 1%. Es que yo creo que hay un 1%, es un 0,0 con 0,5%. Tal cual, porque cosas han ocurrido. Yo he visto cosas ocurrir de esconder videojuegos y luego esos videojuegos se me han en Guayapop. Algunas veces eran todo. Y eso. Que no quiero decir que todos lo hayan hecho, obvio, está más que claro. Pero sí, ha ocurrido. Ha ocurrido y mucho. Ya os digo, son tres puntos muy importantes. El hecho del precio, el hecho del precinto y el hecho de que vas y no hay juegos buenos porque podría ser, hay muchos coleccionistas o podría ser la misma gente de dentro, pues lo hace flotar con las redes para sacar un beneficio bastante claro. También hay que poner también como nota muy importante las puñeteras pegatinas en las carátulas de los videojuegos por dentro. En el puñetero papel, ¿a quién cojones se le ocurre hacer eso? ¿A quién cojones con dos dedos de frente se le ocurre hacer eso? Ponlas en el puto plástico, no me las pongas en el papel, hijo mío, que no es tan difícil entenderlo. Que eso cuando lo quites, cuando lo quites, la posibilidad de quedarte sin carátula es muy elevada. Entiende que a esas tiendas no van solamente jugadores, que también van coleccionistas. No es muy difícil, la verdad. ¿Te entiendes? Claro. Las pegatinas del precio es el segundo motivo más importante por cual muchos coleccionistas ya no compran el game. Un momento, un momento, un momento que se me estaba olvidando, se me estaba olvidando. El eurito del seguro. A ver, a ver, es que esto es un tema bastante suculento, bastante salseo. El euro de seguro, ¿para qué? Porque si me dijeras que he pagado un artículo totalmente nuevo, una PS5, una PS4, y dices, bueno, podría pasar algo, aunque ya tiene seguro de por sí ese artículo. Otro seguro podría ser, me gastan mucha pasta, pero lo pongo de segunda mano. ¿No le interesa asegurar un puente, la parte de abajo de un puente? ¿No le interesa un eurito? Nunca se sabe, ¿eh? ¿Pero cómo me interesa asegurar la parte de abajo de un puente? Es que estamos flipando, ¿qué? Es que estamos hablando de videojuegos, por favor. Lo he dicho, videojuegos, videojuegos de segunda mano, de segunda mano usados. ¿Te importa un carajo asegurarlos? De segunda mano, compados por cinco pavos. Tú estás viendo si estás rayado o no. Se ve. Una cosa es que sean artículos nuevos. Nunca sabes si el STD ha sido usado en la parte de atrás de un coche en la puerta del Forraeri. ¿Ya tú sabes? Supongamos, supongamos que ese artículo es nuevo. Tiene que tener un seguro ya de por sí. Ya tiene una garantía de por sí. Ese es tu seguro, la garantía de ese artículo. ¿Para qué quieres ampliar algo de más? Si no hay algo detrás. Si ese seguro es que luego realmente no lo utiliza nadie y te estás ganando un pavo. O si realmente cuando te hace falta no sirve para nada. Porque hay casos. Hay muchos casos. ¿No te interesaría asegurar a tu suegra por un euro, tu gato, tu perro, la toalla de la ducha, el jabón, por si se te cae? Ahí está, ¿eh? Un pavo. Madre mía, qué broques. Qué broques con el euro de seguro, ¿eh? Se puede expirar ya. No voy a asegurar a mi suegra. Voy a asegurar a mi suegra. Si seguro algo serán los macarrones de los domingos. Como mucho. Ah, no. Los macarrones no. Pero el queso sí. El queso creo que alienta sí. Tres pavos. Por visto, la pantalla está calada. Quédete bien. Seguramente en algunos casos habrá funcionado bien. Segurito te habrás cubierto el culo bastante. Pero seguramente en otros casos, pues no te has servido para nada y has tirado un euro. El problema de todo esto es que este euro, para nosotros, coleccionistas, jugadores, gente ya con el culo pelado del mundo de los videojuegos, casi nunca pillábamos el euro. Lo que pasa es que le pillaban a las madres, a las abuelas, a esos padres que no tenían ni idea del tema y pensaban. Bueno, pues le aseguro un euro porque mi hijo será un cafre y posiblemente lo partan y llegara a casa. No sé. Podría ser una de las opciones que hay con ese eurito, que también podría funcionar. No digo que no. Pero en nuestro caso, en nuestro caso, no es algo que nosotros no gastábamos un euro porque lo veíamos un poco estafita. Seamos sinceros. Un poco, bastante estafita. Es que lo que hacían en la pirada de las madres y abuelas, lo tengo bastante. Claro. ¿Qué está haciendo este, tío? ¿Qué cojones está haciendo este? Conclusión de todo esto. Game va a ser como fue antiguamente Centro Mail. Lo veo bastante difícil, bastante complicado y la verdad que me sabe muy mal por toda esa gente que trabaja en el game. Pero yo veo un cierre bastante masivo, si no espabilan, de tiendas Game. Es que la competencia es bastante bestia. Hay que decirlo. Muy, muy bestia. Me han pillado. Sí. Me han saltado el inundito ese. Han venido por mí. Me han encontrado. Han encontrado mi sangre sabrosa y me están moviendo a cribillar. No es broma, ¿eh? Me estoy plascando vivo por todos lados. Qué caro me está saliendo hacer un vídeo del game. Oye, me están remontando. Y antes de terminar, en la comunidad he puesto que los usuarios del game, la gente que compra en el game, me deje sus comentarios y me lo vamos a escuchar. Y la comunidad habla, señores. La comunidad habla. La gente que está todos los días comprando videojuegos y conoce bastante las tiendas Game. Ha respondido 28 comentarios de este mensaje que dejé en la comunidad. Y empezamos a leerlos. Minj.a dice, estoy de acuerdo con casi todos los comentarios, pero cuando pienso en su cierre me pongo a temblar. También podría ser una opción. A mí me gusta ir de cazas, mirarlo con detalle, sorprenderme al ver alguna joya oculta. Y eso me ha pasado alguna vez en el game. A mí también y seguramente que a todos los que estamos por aquí coleccionando también. Creo que deberían de hacerse más exclusivos, tipo limited round. No sé. No sé si eso podría funcionar. Cerrando acuerdos con empresas distribuidoras, desarrolladoras, porque MediaMarkt, Carrefour, Yadnak, etc. Se lo están poniendo muy difícil. Cierto. Muy cierto. Y los de las cazas también. Roymon dice, muy buenas. Entre las cosas que no me gustan del game está en que los juegos de segunda mano son muy caros y a veces superan el precio del juego nuevo. Ya he puesto mi granito a edad. Saludos. Saludos, Roymon. También te tengo que decir que durante muchísimo tiempo game tenía los juegos tirados de precio del mercado de segunda mano. Seguramente que muchos de la comunidad de Quero también han encontrado juegos que rondaban los 50 o los 60 incluso en Zex o en A-Bike. Y tú te lo encontraras a 5 pavos, sobre todo en el tema de PS2. Lo que pasa, señores, es que las cosas cambian, que el tiempo cambia, que hay mucho coleccionista y que esas ganguitas, pues como no estés muy avispado, pues vuelan muy rápido. Eso hay que reconocérselo al game que durante mucho tiempo ha tenido gangas descomunales. Francis 54 dice, el urrito de seguro. Sí, es que el urrito de seguro es criminal. Precio caro, juegos que alquilan y los venden como nuevos. Yo siempre compraba juegos en el Eroski de San Cugat y miraba antes de ir al game en el Media Markt. Y siempre había unos 10 euros de diferencia en contra del game. Pasa, eso pasa. Enseguida pasé del game y de los puntos que son un gancho que intentan atrapar. Alguna vez sí que es verdad que yo he utilizado los puntos y alguna rebajita me he hecho con un juego bastante cremoso. No todo es negatividad hacia el game. Ha habido una etapa muy buena, lo que pasa que a día de hoy está bastante por los suelos. Gracias, Francis. J.R.A. nos comenta. Saludos. Los precios de segunda mano están hiperinflados. En muchas ocasiones la táctica guarda de vender un juego desprecintado a precio no precintado, creo que es lo que más le ha podido perjudicar a tiendas game. Porque es lo que he comentado yo antes. Una vez vale, pero todos los días y en todos los sitios y en todas las partes de España al final se difunde y eso te deja bastante por los suelos. Juegos de salida a precios más altos que en Carrefour o orden al campo con la excusa de la figurita enana o el póster. Cosas exclusivas que a veces eran una chorrada descomunal. Segi dice, lo derrotito de la última unidad da mucha rabia. Yo creo que todos estamos igual con ese tema. Además, si es una odia para vender, ¿por qué tienen que quitarle precintos? Podría tener los precintados en la estantería, para exposición, pero ya sabemos que por ahí no van los tiros. Saludos, saludos Peri, saludos Sergi. Yo creo que una vez lo comenté que se podría poner una fotocopia del videojuego que va a salir, tú vas con tu fotocopia en mostrador y ellos te lo sacan precintado. Que sí, que a nosotros nos gustan los videojuegos para jugarlos, pero si lo compras, lo quieres nuevo y nuevo es precintado. Y una ocasión te lo puedo aceptar, dos también, pero tres ya no te lo estás tomando el pelo. Y a eso le sumamos todos los coleccionistas o jugadores que hay comprado en el game, pues son muchos clientes que no volverán a ir. Marco Cavira comenta, yo el tema precio no lo veo como un problema para el game, ya que si el mercado de especulación está al orden del día, game como empresa no va a ser tonto y perteneo viendo el precio de los juegos de segunda mano en Guayapop o eBay. Yo creo que el principal problema son las escaseces unidades de ciertos juegos. Los tiempos de reserva tan limitados, si todo el mundo pudiera reservar su juego o en la tienda a comprarlo, nadie se quejaría, opino yo. Yo te voy a comentar una cosa, Tiendas Game no es una tienda de segunda mano, Tiendas Game es una tienda de productos nuevos, productos nuevos, que tenga mercado de segunda mano, porque ya se ha dicho que ganan mucho más con el mercado de segunda mano, me parece perfecto, pero Tiendas Game es una tienda de productos nuevos, por lo tanto, si tienes que tener un juego a 5 pavos, aunque valga 60 de flex, tienes que tenerlo a 5 pavos, porque tú no eres una tienda de segunda mano especializada, es una tienda de productos nuevos. Es obvio que todo el mundo quiere ganar dinero, ya ha pasado con el IWAT OAT, con el mercado americano, que lo han traído para aquí, y los han vendido. Perfecto, quieres evolucionar, pero las cosas no funcionan así, tú no eres una tienda de segunda mano, eres una tienda de primera mano, que tienes juegos de segunda mano, sí, también los has comprado a precio de pavancia, hay que decirlo. Salvador, tú lo dices, últimamente me da esta pereza comprar en el game, y me pongo de mala leche, nada más acercarme al mostrador, y recordad que me va a dar la chapa, con que si quiero reservar, que si quiero video de seguro, se me quitan las ganas de comprar, es que es un punto muy importante. Esto es atosicar al cliente para mí, y otra cosa que no me está gustando, en la distribución últimamente, dos productos de mercha de Sonic, que les he comprado, me los han cancelado por no tener esto, cuando había supuestamente al comprarlos, y eran productos de novedad, cancelados el día de salida, raro, la verdad. Mucho, pero mucho asco, le estoy cogiendo a alguien, pues sí que es verdad que algo bueno tiene, es que los juegos de PS2 y PS3, no están muy especulados. Saludos peris, saludos salvados, ahora a día de hoy, no tanto como hace 5 años, que ibas aquí arrasadas con juegos de PS2, pero a día de hoy, puedes conseguir juegos de PS3, aunque vaya con noticias, que los han subido, bastante de precio, cuando estaban antes, un juego de 9, ahora vale 19, se están viendo bastante apurados, por el tema económico, y están viendo que el mercado, se les está yendo, se les está marchando, y donde más podían pescar, ese mercado de segunda mano, pues ahí es la subida de precio. Lo que MuraHunter comenta, cada vez compro menos en game, por dos motivos, juegos de segunda mano caros, encima ya no hay ninguna joyita, es que hay mucho coleccionista, eso tampoco se lo podemos achacar a game, porque ellos no tienen nada que ver, ellos ponen los productos que le llegan, y los ponen ahí, que aparezca la gente, y se los lleve, ellos no tienen culpa, también te tengo que decir una cosa, o os tengo que decir una cosa, las aplicaciones de compra-venta, han arrasado, la gente va al game, y te dan 2 euros, y tú lo puedes vender, por 20 o 25 pagos, al final la gente no es tonta, no va al game, y si no va al game, no te miran el cajón, y si no te miran el cajón, no te miran tu colección, al final es un ciclo vicioso. Comenta ya que los propios trabajadores, decirlo, no todos, no en todos los games, pero sí que han habido casos, que los han pillado con el cartón de los helados, eso también hay que decir. Juegos de salida más caros que la competencia, en Mediamar por ejemplo, siempre encuentro el título de salida, 10 euros más barato, y lo único que da game, es un regalo pobre, y los puntos para descuentos, que en ningún caso, llega al diferencial de precio de la competencia, lo que pasa que los puntos, más bien se utilizan, pues cuando compras un juego de segunda mano, que está por 15 pagos, que luego te salga por 12, más o menos se utilizan para eso, pero sí que en verdad, que Mediamar Amazon, y a Mac se los ha comido, pero muy bestiamente, robapollos, que me gusta muchísimo el nick, hay que decirlo, como empresa, es normal lo que hacen, no hay joyitas, porque casi nadie se las vende, obvio, ves, lo que comentaba yo antes, el videojuego digital va ganando terreno, por lo cual no se entiende, que desprecinte las últimas unidades, para venderlas, hay que decirlo, así maltratan al que te compre, sí, sí, ya que tú estás comprando físico, lo quieres precintar, lo juegues o no, lo quieres precintado, porque estás pagando un producto nuevo, y eso te hace pensar, que ya no vale la pena ir al game, para eso vas a Mediamar, y lo tienes, precintado, comenta que vendiendo ediciones limitadas, y make and racing económico, irían por un buen camino, mal futuro les veo, donde iré de caza, en el futuro, es que ese es el terrible problema, que tenemos todos, si Tiendas Game, que aunque estemos haciendo este video, poniendo nuestras pegas, nuestros cabreos con ellos, y nuestros puntos, que no nos gustan de ellos, Tiendas Game nos gusta, ir de cazas, a Tiendas Game nos gusta, siempre nos ha gustado, porque llevamos mucho tiempo haciéndolo, y no queremos que llegue al cierre, digamos que es un video, intentando luchar, para que ellos se den cuenta, de los errores, que no deben de cometer, Francis 54, lo bueno cada vez, que pasa por delante, no puedo evitar, coger el folleto, o el catalogo, para darle un vistazo, todos entramos, si vemos un game, entramos, eso está más que claro, Sergio Granahino Gamer comenta, lo que más coraje me da, y resulta que soy el único, como todos sabemos, es lo de, me llevo este juego nuevo, y te lo doy desprecintado, y te lo venden a precio nuevo, con dos cojones, es que yo creo que, los puntos clave del game, y los que más se irritan, el euro puede tocar el amor, bastante, la pegatina, la clave de la clave, toca muchísimo los cojones, pero el tema, de los juegos precintados, yo creo que, todo el mundo que le preguntes, es lo que más, le repatea, Recespinto Recadero, me he pasado esta mañana, a echar un vistazo, y veo todos los precios, de videojuegos, usados muy caros, los únicos, que se salvan, algo solo de play 4, en los que hay, más cantidad que los demás, no sé cómo está el tema, de precios en game, yo digo, hace mucho tiempo, que no compro un game, y la última vez que he ido, ha sido para grabar 4 paneos, no he mirado ni los juegos, la verdad, algún día me acercaré, a ver que tal está, Oscar H comenta, pues yo soy anti game, mi motivo son los siguientes, precios excesivos, en juegos de segunda mano, que no tienen sentido, poca diferencia, en los nuevos, y a veces coges un juego, y te dicen que es la caja de muestra, es que ya sabemos, que eso no cuela, podría identificarlo, como caja de muestra, o algo para ahorrarte la cola, ahora, desconozco si lo hacen, no lo hacen, creo que por otro lado, se pueden conseguir, a menor precio, en otras tiendas de la competencia, os fijáis que todos estamos con lo mismo, gracias Oscar, Murciel Lago, comenta, que la última realidad que les queda, te la venden a precio de nueva, es que es un tema que a todo nos duele, pero de presentar un juego, esto ya no es nuevo, porque nadie puede asegurármelo, aparte del dependiente, claro, su palabra contará la tuya, podríamos hacer una encuesta, más adelante, todos diríamos, que lo que más nos toca la moral, es ir a comprar un juego o no, y que te lo den desprecintado, Batalla del 14 comenta, el problema principal del game, es el margen de otros en el precio, todos los que vamos a buscar un nuevo título, dejamos a game de banda, porque sabemos que en Mayamar, Carrefour o sobre todo Amazon, nos van a ofrecer mejores precios, ZEX y la comunidad tostada, eso genera que sea más difícil encontrar, según que títulos, y si lo encuentras, siempre es exageradamente más caro, hay excepciones, se están convirtiendo poco a poco, en tiendas de Mercantilaxin, y están perdiendo la esencia de antes, si, totalmente, totalmente, pero creo que está poniendo más Mercantilaxin, porque no están vendiendo videojuegos, porque va si no hay nada, o está caro, o te lo venden precintado, o te ponen la puñetera pegatina en el canto, al final sales con la mano vacía, Ismael Rubio Agaton, lo que está haciendo que deje de ir a tiendas game, es la moda de la última unidad, no veo lógico comprar un juego, desprecintado a precio de nuevo, salvo oferta, suelen estar más caros que en otros comercios, cuando en estos, si que lo consigues precintado, en fin, van cuesta abajo, y sin frenos, acabarán siendo tienda de Mercantilaxin, únicamente, saludos quiero, saludos Ismael, Jonathan S comenta, pues muy sencillo, creo que lo tienen todo, porque se quedaron durante unos años, como única tienda especializada, en videojuegos, a cerrar Centromail, y GameStop, no, Centromail era Game, lo que pasa que cambiaron de nombre, GameStop, si, los cajones son muy bien de precio, juegos de Wii a 10€, PS2 5 pagos, Vita 5, PS3 10€, 3x2, 3x1 también, en videojuegos, pero han llegado a un punto, que se han subido claramente, al carro de la especulación, y ahora están juegos de Wii a 25, de Wii U a 20, PS3 15-20, y claro, si los títulos de salida, son más caros que en otras páginas, con vales y demás, encima no hay nada, destacado de segunda mano, pues nos encontramos, con lo que hay actualmente, ya no va nadie de la gente de antes, un saluquero, sois muy grandes, gracias Jonathan, es lo que comentaba, es que antes había un montón de merca, es que tú ibas a un game, y tenías merca, ibas a otro game, y tenías merca, ibas a otro game, y tenías merca, también hay que decir, que nosotros como coleccionistas, siempre nos gusta, ir a una tienda, y conseguir juegos, 5, 15, 20 pavos, muy buenos, claro, los tiempos han cambiado, y el hecho de conseguir videojuegos buenos, como he comentado, es difícil, cuántos coleccionistas somos, buscando videojuegos, prácticamente todos los días, y siempre intentando buscar, esa joyita, a precio de risa, eso ha cambiado, porque hay mucha gente, que sale a cazar, tampoco es culpa del game, que suban los precios, bueno, si ven que la gente, va a buscar los juegos, y son capaces de pagar 15 euros, tu imagínate, encontrarte un tantal, a 25 pavos, ya sería un regalo, encontrarte en Castervania de PS3, a 15 pavos, también sería un regalo, el tema está ahí, el tema está, que vayas y esté, ese es el problema, Javi Choque dice, el guayo, que compran nuevos americanos, los desprecindan, yo sabía que les había llegado, un montón de juegos, sabía que eran americanos, pero no tenía ni idea, que los habían desprecindado, porque legalmente no podían, pues eso es bastante chungo, la verdad, Rock Spirit dice, cada vez que compras, una edición coccionista, no te la dan completa, siempre falta algo, porque, pues tampoco lo sabía, me da a mí, que se lo queda a alguien, siempre que haces reclamaciones, a veces para salir del paso, dan otra cosa, para que te calles, y no es la primera vez, en fin, cosa del game, mi última compra, fue Capitán Tsubasa, y la bufanda no la conseguí, pues que te falten artículos, en una edición coccionista, la verdad, que se te quita las ganas, muchísimo, de seguir comprando en un game, Raúl Retamar dice, son puramente especuladores, tal cual, como Snake de los Simpsons, pegando el palo con los pelucos, más o menos, Ramando Núñez dice, toda la novedad, y las vendas, decían más caros, los juegos de este Ramando, ya no los relajan, tanto como antes, si vale un juego nuevo, 50 euros, los usuarios, los bajan a 45, antes igual, los bajan a 35, o 40, pues puede ser, pues también te digo, que a lo mejor, están bastante apurados, Tuviene 2 dice, solo sé que también vende móviles, si, lo sé, hay un stand, que venden teléfonos móviles, incluso también, de segunda mano, S.Lime dice, precios, Juan Antonio Ortega García dice, o no más caros, que en otros sitios, dan muy poco, cuando ocupan un videojuego, y te quieren meter, el euro de seguro, a toda costa, y más cosas, si podemos hacer un libro, sobre este tema, como veis, esto es, una pequeña parte, de una comunidad de videojuegos, que se dedica a coleccionar, si hicieramos un ranking, de todos los españoles, que compran en el game, o han comprado en el game, la lista, de cosas, que no le gusta al game, podría ser eterna, pero, la principal, la que más duele, la que más toca la moral, es, el juego de última unidad, el juego desprecintado, estás pagando 50 pagos, por un videojuego desprecintado, que podrías tener, en la tienda, incluso podría ser, más barato, precintado, nuevo, coño, nuevo, si es que ese es el problema, bueno, quiero, muchas gracias a los participantes, en la comunidad, comentando vuestras cosas, que tantos duelen, el del game, muchas gracias, próximamente haremos más cosas así, porque me ha gustado este rollete, la verdad, bueno, a todo esto me dejéis, diga la tienda al game, porque que yo tengas mis quejas, o mis pensamientos sobre ellos, no quiere decir, que en tu tienda, de tu tienda, de tu zona, no consigas buenas compras, buenas cartas, o tengas muy buen rollo, y sigas yendo, yo no soy nadie, para decirte a ti, lo que tú tienes que hacer, es un pensamiento, es una opinión, es un comentario, bastante random, sobre una persona, que se dedica a hacer vídeos, y no quiere decir, que hay que justificar, a las tiendas game, esto es lo que no me gusta de ellas, lo que a mí no me gusta personalmente, yo de vez en cuando, me sigo acercando, porque es como un ritual, y eso no se puede perder, que no me gusta, como está funcionando, eso tío, por eso he hecho este vídeo, pero es lo que hay, es lo que hay, si podéis ir, porque seguramente, algún día, suenen a flauta, y consigáis, una cacica, bastante en la mía, de pezones, bastante duro, y sin más señores, yo creo que ya he dado, bastante de comer a los mosquitos, con mi sangre, bastante sabrosona, y aquí el titi, se pira al gimnasio, a sacar esta rabia, e ira por los tiempos, que estamos viviendo, con el mundo del coleccionismo, sobre todo del retro, sin más señores, ya sabéis, disfrutar muchísimo, de los videojuegos, y nos vemos, en próximos vídeos, yo me voy cagando, hostia, hasta aquí, de uuuh, ya he hecho, postuleta por hoy, hostia, un cono, si ya te sabéis, que te tienes que suscribir, al canal de Pelita Gamer, hardware, oaf, y que te tengo que 그려,